...de Evo, de la única corriente de izquierda que hay en este momento en Suramérica, ¿no es cierto? Y a eso vengo, a marcar una distancia. Nosotros somos los que ya no les tenemos miedo. Nos han pegado en el último mes dos veces a mi persona, dos veces, está en el YouTube todos los videos, y no les tenemos miedo. Somos los pingüinos del Ecuador. Si los pingüinos en Chile ya no le tienen miedo a la dictadura de Pinochet, aquí tampoco les tenemos miedo ni a sus pistolas. Sí tenía una preocupación, Andrés, cuando entré. Les pedí que le revisen al señor Harps si no tenía una pistola, porque si no me va a sacar la pistola y me va a disparar. Estamos cansados de esa forma suya de hacer política, y aquí marco una distancia. Por eso estamos en algunas cosas con Correa, y me permitiré hacerle algunas críticas también. Estamos apoyando un proceso, una transformación, porque siempre quisimos una revolución. Somos revolucionarios, quisimos una revolución, y lo que hicieron ustedes... Se habrán tomado cinco radios, pero Febrez Cordero clausuró 38. ¿Por qué no hablamos de eso cuando lloramos de la libertad de expresión? ¿Con qué cara, señor Harps, usted habla de la justicia tomada? Cuando ustedes se tomaron durante décadas la justicia, ¿con qué cara? ¿Con qué cara vienen a hablar de que somos violentos, de que cuando ustedes nos han golpeado? ¿Con qué cara 310 víctimas, 2.800 ecuatorianos afectados en una guerra que se inventaron, en un enemigo interno que solo existe en su cabeza, se enriquecieron, ¿no es cierto? Todos estos años se han enriquecido con el trabajo de este pueblo que está insurrecto y en revolución contra eso, contra esa porquería que nos dejaron en todos esos congresos donde sacaban las pistolas, semeaban, ¿no es cierto?, donde llegaban borrachos. Nos cansamos de esos insultos y estamos en rebeldía, parados contra la opresión que ustedes instalaron. No les tenemos miedo, podrán matar a un revolucionario, pero a esta revolución no le van a matar. Nos amenazan, nos siguen, nos pegan y no tenemos miedo. Ok, me permite contestarle... No creo que haya mayor sentido provocar un debate respecto... Me ha aludido más allá de que... No de laudar, no sé siquiera... A ver, dos minutos. Algunas veces hice un arma en el Congreso cuando había una manifestación de indígenas, la mayoría de ellos en estado etílico, para decirme como varón. Yo no le interrumpí cuando usted habló, señor. Ah, no, ahora se calla. Ahora se calla, por favor. Pero ellos ponderan y auspician a los que sí usaron armas para matar a la gente, como por ejemplo los Alfaro Vive, uno, que mataron incluso a un gran deportista, al Capitán Niño, medalla de oro ecuatoriano en los Juegos Panamericanos. O siempre ponderan y resaltan la labor de revolucionarios, entre comillas. Claro, cuando son de izquierda son revolucionarios, cuando son de centro o de derecha, entonces ahí son asesinos. Todos aquellos que hicieron revoluciones a punta de las armas, a los que incluso ahora les quieren poner monumentos en el mismo lugar, en donde quieren o queremos erigir la imagen o el monumento de León Fuebrez Cordero. Aquí está. Esta comunicación del señor Luis Silva, subsecretario de Cultura, Región Centro-Norte y Galápagos, fechada el 14 de julio del 2010. ¿Qué pido? Ojalá se pueda enfocar. ¿De qué ministerio? Del Ministerio de Cultura. Ah, ya. Que pide la misma planchada de las peñas para poner un busto del Che Guevara. Ese sí era armado. Ese sí usaba armas, ese sí mató. Yo, más allá de que yo aquí no pretendo que usted me tenga o no me tenga miedo, yo necesito pistolas para enfrentar a usted en cualquier campo, pero en este momento estamos debatiendo. Aquí está clarito, donde dice, el busto corresponde a la imagen del desaparecido líder revolucionario argentino, Ernesto Che Guevara. Y solicitamos la instalación de esta pieza escultórica, un busto, en un área lateral de la plataforma del Centro Cultural Simón Bolívar, ubicado en el Malecón. El Ministerio de Cultura pide autorización al municipio para colocar este monumento, este busto a Che Guevara. Pero clarito, le envían una carta a Jaime Nebot, reciban mis cordiales saludos con la Presidenta, solicito usted gentilmente la autorización. O sea, ahí pedían autorización. Ahí pedían autorización, o sea, reconocen la autonomía, el derecho que tiene el municipio para el manejo de suelos y para determinar este tipo de cosas. Y al final ponen, cuando contemos con la aceptación del municipio guayaquileño, procederíamos a programar la instalación del busto. Finalmente nunca han instalado ese busto, a pesar de que el municipio de Guayaquil... Autorizó, ya está autorizado. Autorizó, aquí está la autorización. Aquí está destinar la entrada de los túneles del Cerro Santa Ana como nuevo lugar para la ubicación del busto del comandante Ernesto Che Guevara, firman Jaime Nebot Sadi y Enrico Calón. Porque nosotros, los que hemos hecho política bajo la escuela de León Febrez Cordero, nosotros somos pluralistas. Usted sí sabe quién fue el peor enemigo de León Febrez Cordero en los años 80, y lo sabe Diego Delgado. Este joven no lo sabe, porque ni nacía o si nacía estaba en Pañales. Azad Bucarán el Malín. Y en la administración municipal de Azad Bucarán el Malín se dio la erección de un monumento de Azad Bucarán en un sitio importante de Guayaquil. Y luego, cuando Jaime Nebot, hijo de uno de los principales enemigos políticos de Azad Bucarán, cual fue Jaime Nebot Velasco, reacondicionó, restauró el Parque Guayaquil, el parque de la ciudad, ubicado frente al tenis club, junto al Puente 5 de Junio. Él no ha de conocer eso, porque no conoce Guayaquil. En ese momento, Andrés, las huestes efepistas pidieron la autorización para llevar el monumento de Azad Bucarán al Parque Guayaquil. Y Jaime Nebot aceptó hoy y hoy el único monumento fuera de la columna de los próceres y de la rotonda que tiene vista hacia la calle en el octubre, el único monumento en Guayaquil es el monumento a Azad Bucarán. Eso se llama pluralismo, eso se llama democracia, no estas actitudes... Actitudes, pero si vamos a tener esas reacciones confrontacionales a la gente. Ok, Diego Delgado, por favor. A ver. Enseguida le doy palabra a Alfredo. Yo creo que es necesario analizar a los seres humanos en función de lo que hacen. Y aquí hay que diferenciar las opiniones políticas, las reflexiones sociales, los puntos de vista históricos, y otra cosa distinta es lo que es la atribución jurídica. El artículo 82... O sea, usted reconoce que sí hay atribución jurídica del municipio de Guayaquil para disponerse a hacer con los... Dos municipios tienen atribuciones y eso está contemplado en varias regulaciones. Otra cosa hubiera sido que los famosos dirigentes de la Revolución Ciudadana hubieran establecido de que no puede hacerse homenajes a quienes han violado los derechos humanos. O cuando, por ejemplo, se retiraba quien fue ministro de Finanzas del gobierno de Férez Cordero, que fue Alberto Daji, cuando se retiró en el juicio en la sesión del 5 de octubre del año 95, él dijo, acúsenme de lo que quieran, pero yo me voy con las manos limpias de sangre. En clara alusión al jefe de la bancada social. Primera cosa. Segundo, yo quiero recordar algo porque veo que aquí se quiere hacer una especie de diferenciación generacional. El mundo no se divide entre jóvenes y viejos, sino entre quienes pelean por la justicia y quienes pelean a favor de la opresión. Miren, yo fui opositor a Férez Cordero, yo no era de ningún grupo de carácter terrorista ni de ningún grupo insurgente. Le voy a mostrar fotografías que jamás nadie ha publicado en el Ecuador. Ningún medio de comunicación, ningún periódico. Miren, esa cabeza es mía. Miren, esta es mi cabeza. Miren. En mi cabeza. Por si acaso alguien dude, este es el perfil mío. Es decir, yo no era de ningún grupo terrorista. ¿Por qué fui agredido? Porque yo decidí, porque me pareció un hecho absolutamente correcto de que en este país no puede aplicarse la pena de muerte. Un país civilizado requiere normas jurídicas muy claras. Hay un delito que se llama el genocidio. Y la definición tengo de 10, pero la Real Academia dice exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de raza, de religión o de política. Algo similar tiene Guillermo Cabanelas. Y las Naciones Unidas, en la sesión del 9 de diciembre del 48, establece la Convención sobre Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Y en el artículo 2 de esta Convención y Prevención del Castigo del Crimen de Genocidio, dice que asesinar a miembros de un grupo por razones políticas, raciales, o de carácter religioso se llama genocidio. Yo no sé, y a confesión de parte, relevo de prueba, aquí reivindican que han eliminado un grupo político con cuyas prácticas alguien puede discrepar. Pero es imprescindible recordar que en el Ecuador no ha habido pena de muerte oficialmente. Pero no es que además yo quiero aquí, como alguien dice, aquí están, dice, todos contra Correa. Momento. La revista Vistazo, número 1063. Aquí hay una entrevista y una declaración de la hermana Elsie Monge. Le ruego que si es que la pantalla puede ver. Ya le va a tomar. Mire lo que dice. En el 2010 hubo 66 homicidios a manos de la fuerza pública. De esos 15 fueron ejecuciones extrajudiciales. El año anterior, 2009, tuvimos 33 homicidios, pero 22 fueron ejecuciones extrajudiciales. Esa no es una cifra exhaustiva, es una muestra. Lo dice Elsie Monge, que es una defensora de los derechos humanos. Esto es el gobierno de Rafael Correa. Y tengo aquí las declaraciones del propio defensor del pueblo, del gobierno de Rafael Correa. 63 casos de criminalización de la protesta social. Y aquí tengo una cantidad de artículos que hacen relación a cómo se pretende establecer mecanismos de represión que ya le habría querido tener García Moreno o Hitler, por ejemplo, de 7 a 9 años de prisión. ¿En la actual administración? Está en el proyecto de, ¿cómo no? Pues por supuesto. ¿Usted compara Correa con Hitler? No, hay legislación que están preparando. Pero es que es otra cosa. Sí, yo entiendo. Yo quiero señalar... Pero es que se puede aclarar. Ah, pero perdóneme, es que le puedo demostrar que incluso hay artículos de la época, justamente, de lo que significó el nazismo y que ahora están pretendiendo establecer en el Ecuador. Pues permítame le demuestro. Mire, aquí está el decreto del Reichstag, del incendio del Reichstag, que se refiere sobre el control sobre la opinión, pues. Dice el artículo 1 del decreto del Reichstag. Están armando un tinglado para la represión del pueblo. Hasta nuevo aviso, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad individual de la persona, la libertad de asociación, la libertad de reunión y el secreto de las comunicaciones queda temporalmente suspendida. Yo me pregunto, esto es legislación democrática. Diego, tengo que ir a la pausa, vamos a ir a la publicidad, enseguida volvemos y les doy la palabra a ustedes que les tengo una deuda sin duda. En un instante, retornamos. Vamos con la segunda parte del programa, quedó pendiente la palabra Alfredo Serrano, por favor, si usted quiere hacer alguna argumentación respecto a lo que ha dicho fundamentalmente Diego. Por supuesto, a venir a decir aquí que Alfaro Vive era un grupo político, por Dios santo, 44 personas murieron a manos de Alfaro, del grupo Alfaro Vive, carajo, ¿qué es esto? ¿De cuándo acá un grupo político mata gente, secuestra gente, roba bancos? ¿A quién se le ocurriría que un grupo político actual vaya a robar un banco, vaya a matar a alguien y eso se convierte en grupo político? Eso se llama terrorismo, señor. ¿A quién se le puede ocurrir que el Policía Nacional Cali, Cusqui, Luis Felipe, fue parte de una utopía como decía aquí el señor Orgaz? Orgaz. 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 Que un invento, que fue una historia inventada lo de Alfaro Vive. Aquí están los 15 personas oficiales de la policía que murieron en manos de Alfaro Vive. Esa familia que perdió padres, que perdió hijos, que perdió esposos. ¿Cómo se sentirán ahora que vengan a decir que fue una fantasía, que fue una utopía? Sí, ese es un tema polémico, controversial, sin duda, pero por ejemplo las fotografías que el señor Diego Delgado. Vea, Diego Delgado sostuvo y hizo su denuncia en su momento, se investigaron las cosas, tengo entendido yo, debe haber habido responsables sobre ese tema, él acusa, tiene su derecho a acusar porque así le manda su conciencia y respeto su punto de vista a que haya sido Febrez Cordero, Febrez no ha presentado una sola prueba a lo largo de cuando tuvo ese condenable acto, yo lo condeno, obviamente no ha presentado documentos que dice si fue Febrez Cordero el que hizo aquello. ¿Fue Febrez Cordero? En el gobierno de Febrez Cordero. eso es otra cosa, perdón, es que Diego, si vamos con ese argumento, a Diego, es que si vamos con ese argumento, yo no te interrumpí, Diego Cuaduto Blanco, si vamos con ese argumento, es simplemente para aclarar porque si no parecería que fue Febrez Cordero. ¿Fue Febrez Cordero? Él dice no, fue en el gobierno de Febrez Cordero. En el gobierno de Febrez Cordero, la acción del operativo de 25 personas que actuaron en mi agresión fue Hugo España en el penal García Moreno delante de tres testigos. Marco Pérez, Fernando Villavicencio. Y ya sabemos lo que está pasando con lo que ha dicho España. Es lo que dijo, perdón. Mira, si tú vamos con ese argumento, Diego, es decir, que el profesor Oasco Bisuma que murió en el levantamiento